Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 15 minutos, 10 grados la temperatura actual en la capital. Vamos a seguir adelante con otros temas en nuestro programa y vamos a abordar ahora una temática muy importante, el trabajo, la tarea altruista que realiza una organización en sectores muy vulnerables de la capital, Nico. Sí, una nota fechada en el año 2016 en un celular se convirtió en una fundación con el objetivo de poner pisos en ranchos de asentamientos de la periferia, eso fue una historia que contó en su momento el semanario Búsqueda. Estamos hablando de Piso Digno que es el nombre de esta ONG que surgió una idea del ex ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, que fue cesado en su cargo hace poco más de un año y ahora invierte parte de su energía en lograr que nadie pise barro dentro de su casa. Lo hace él también con un conjunto de personas que reunió en torno a esta idea. Vamos a estar hablando de este proyecto y por eso recibimos aquí en estudios a Santiago Caramés, que es integrante de Piso Digno y que a su vez fue, o sí, es ex adjunto de Pablo Bartol en su paso por el Ministerio de Desarrollo Social. Santiago, bienvenido. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Nicolás, Ignacio, Paula, Leonardo, un gusto. Bienvenido. Un placer. Contanos cómo es el génesis de esta idea que venía, la tenía Bartol en esa nota de celular desde antes, incluso de pasar por el Mides. ¿Cómo? Esto lo cuenta Pablo en una recorrida que estamos haciendo con un periodista, yo no la sabía, me enteré ahí. Tenía una nota en el celular y ahí la muestra que dice 2016 que nadie pise tierra en Uruguay, o sea que Uruguay no tenga una característica africana y a su vez que puedan hacer sus necesidades en un baño como la gente. Y bueno, un poco a raíz de eso después, cuando dejamos el Ministerio, dijimos, bueno, a través de la preocupación de la cantidad de pisos de tierra, se había hecho un relevamiento original en el Ministerio de las personas que tienen tarjeta Uruguay Social que decía que había 7.146 pisos de tierra en Uruguay a 2019. Entonces, a raíz de eso dijimos, bueno, arranquemos. Y ahí fuimos, ¿no? Conformando el grupo. Ese arranquemos se dio el año pasado, ahí sí, luego de que se saliera... Sí, 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 hace, bueno, le dejé un folletito, recién hace unas 35 semanas que arrancamos. 18 asentamientos han... 18 asentamientos. Recorrido y han... Y nosotros después decimos como que hay uno más, que en realidad eso es a través de una alianza estratégica que hicimos con el Clínicas, con el Hospital de Clínicas, que cada vez que nazca, que vayan a ser un niño, que los asistentes sociales de ahí dicen que viven pisos de tierra, nosotros es como que tenemos un fast track y vamos directo para ahí. Y estamos ahora por sojar también con el Pelé y la José. ¿Cuánta gente está vinculada a este proyecto? ¿Y cuánto le lleva generalmente en tiempo? A ver, empezamos, nada, dos en un auto, tres en un auto particular y ahora tenemos contratadas a cuatro personas y después el directorio, que estamos arriba, ¿no?, de todos los temas y a su vez tenemos, nosotros le decimos como un gach de arquitecto, que son tres arquitectos que nos dijeron un poco el modelo de cómo debemos hacer, debíamos hacer las cosas, ¿no? Que es mucho ensayo de rodola. Al principio dijimos hormigón, dijimos no, pues en realidad lo que estás haciendo es asentar la realidad. Entonces, bueno, nosotros lo que esperamos es el mientras tanto. Esto no es una solución, no es nada, es como decir, bueno, démosle un poquito de dignidad a las personas que viven ahí. Si no es hormigón, ¿qué es? Nosotros lo que hacemos es, obviamente, llegamos y piso de tierra, ¿no?, literal. Para te darles una idea, el promedio son 23 metros cuadrados que viven cuatro o cinco personas, simplemente para hacerse una idea. Lo que hacemos es, ponemos un nylon de 100 micrones, después ponemos unas estacas, después ponemos unos tirantes y después ponemos unas tablas. Todo obviamente con, nada, las empresas forestales que realmente nos dan una mano y es todo madera de exportación que se queda acá y va para las familias. Se las donan. Las familias no las donan. Pero la idea de no poner hormigón es no fijar una realidad, un asentamiento, digamos. Esto es el mientras tanto. Es el mientras tanto. Esperando el real ojo, básicamente, esperando una casa digna. El problema es que a veces los mientras tanto se transforman en años, ¿no? Por supuesto, y para la gente una solución al momento es necesaria. Entonces, bueno, nosotros dijimos, lo que pasa es que cuando vos te metés en una casa, te querés meter en una casa, querés solucionar todos los problemas. Sí, sí. Y vos sabés que el mayor activo que tenés, o el mayor activo al menos que tenemos acá, es el tiempo, es la velocidad. Entonces, bueno, dijimos, vayamos por esto y después veremos más adelante en Montevideo, hay unos 2.500 pisos de tierra. Repito, esto es a 2019, ¿no? No tenemos un estudio de ahora. Después viene Canelones, obviamente, zona metropolitana y después los demás departamentos. Pero está, obviamente el objetivo es hacer unos 50 por mes. ¿Hoy cuántos llevan colocados? Llevamos unos 3.000 metros cuadrados, que son aproximadamente unos 130 pisos hechos en hogares. Vos decís que tienen un equipo de asesores, digamos, de arquitectos, porque también igual, pese a que sea una solución provisoria, tiene que ser seguro también para la gente que llega ahí, ¿no? Sí, 100%. Ahí está el gran tema. Nosotros, es lo que te decía, le ponemos el nylon, le ponemos las estacas, ponemos los tirantes, ponemos las tablas y a su vez después, también una empresa que compramos a un precio muy barato. Ponemos una buena pintura también por todo el tema de inófugo y demás, que son temas que no son menores. Claro. Y cómo llegan, más allá de lo del Clínicas que mencionabas y del Pereira, ¿cómo llegan a los lugares, a las viviendas o a las familias que precisan esto? Yo me acuerdo, el primer lugar donde fuimos, fuimos, nada, caminando con Pablo mano a mano, nos metimos, que fue en el asentamiento del Caño, que es ahí atrás de la cancha de Pampla. Estoy viendo las fotos que pasan, son espectaculares. Sí. Muy remueve ahora. Y ahí conocimos a quien le hicimos el primer piso, que a su vez lo contratamos y ahora está como, está trabajando con nosotros. Claro, obviamente, informal, lo formalizamos a través de un monotributo y lo contratamos. Ahora ya es, como ya tenemos personalidad jurídica, además, ya es directamente funcionario de la fundación. Después también otra persona también. Entonces, al principio fuimos, ese es el primer asentamiento y, por alguna manera, fuimos solos. Ahora, después, ya fuimos de la mano de alcaldes, yo decía, trabajamos mucho en el municipio A, con el alcalde Meroni, trabajamos también con Juan Pedro López aquí en Montevideo, y después muchas organizaciones. La semana pasada hablamos con Ulises Unidos, la otra semana con otras organizaciones, que están en territorio. Llegan con un referente territorial. Siempre, siempre. Y ese primer recibimiento, ¿cómo es? Y al principio, che, ¿qué hacen acá? Y cuando explicás un poco de lo que estás haciendo, es como que se hablen más y hay mucho corazón en esto. Vos pensá que las personas por las cuales llegamos, por lo general, son los referentes de Oya, también, de centros comunitarios, que se preocupan por los hijos de los demás. Entonces, vos lo que vas a hacer es tratar de ayudarlos para construir un poquito más de dignidad y fortalecer la comunidad y tratar de dinamizar un poco las familias, que eso es importante. Y te cuentan un poco la historia de cada uno. Por ejemplo, acá en el folleto dice esta frase, es tremenda. Lo más duro de esto es levantarse por las mañanas, salir de la cama y pisar barro. Son historias que tienen que ver con esta gente que les cuentan a ustedes también en estos momentos. Y aparte, el piso de tierra y demás cosas son determinantes sociales. Son determinantes sociales para tratar de cortar el círculo del ausentismo en las escuelas, de los primeros mil días de vida que son muy importantes en el desarrollo de los niños. Y también decirle, vos, no tienen la toalla. Está la sociedad civil, por otro lado está el Estado, pero bueno, de la sociedad civil queremos... No tienen la toalla. Hay que tratar de seguir para adelante. ¿Cuál es la durabilidad, digamos, que tienen estas intervenciones? ¿Cuánto entienden que debería durar un piso como los que hacen? Nosotros entendemos que entre 6 y 8. 6 y 8 años. 6 y 8 años. Obviamente, lo ideal sería que no lo tengan que usar durante 6 y 8 años. Que vayan para otra casa, ¿no? Exacto. Vos mencionabas también que tienen un equipo que está contratado, monotributistas. Eso también es importante destacar, porque ustedes no solo realizan esa tarea de manera solidaria, sino que también le dan trabajo a gente que capaz que también lo estaba necesitando, ¿no? ¿De dónde provienen esos fondos para pagar esos salarios? O sea, ¿ustedes cómo se financian? Todo a través de privados. Todo a través de privados. De empresas, obviamente, personas físicas que aportan, que creyeron en el proyecto y que también nos dieron el impulso en principio para salir adelante. Y a su vez, también, un poco con lo que decía Ignacio, lo importante no es, obviamente, es la capacitación y demás, pero también estamos como tratando de desarrollar un programa para que las personas que contratemos para construir pisos, después, en un futuro, podamos hacer que entren en la construcción. O sea, decir, que esto sea como un programa sociolaboral para poder insertarse, no que se queden siempre acá. ¿Y tienen pensado ampliar, de alguna forma, pensando en la cantidad de trabajo que hay por hacer y que esto va funcionando? ¿Tienen pensado ampliar la cantidad de gente que trabaja en la fundación? No solo de personas que ustedes contraten para poner pisos, sino de más gente que pueda unirse a la colaboración como parte de la fundación. Sin duda. Hace poquito, la semana pasada, lanzamos la página web. Claro, es todo como muy de a poquito, ¿no? Claro, claro. Pero sí, lanzamos la página web. Y la idea, sí, es que de a poquito ir sumando. Para todo también, también para contratar. Porque la idea, la aspiración nuestra es tratar de hacer unos 50 pisos al mes, unos 600 pisos anuales. Ten en cuenta que en Montevideo hay unos 2.500, según este relevamiento. Más, unos más que te vas encontrando cada vez que vas al lugar que te dicen hay 5, no, en realidad hay 10. Bueno, pero sí, obviamente, estamos como en ese proceso de diagramar y decir, necesitamos más por este lado, más por este lado. Obviamente las donaciones son importantes y la construcción también es importante. Yo siempre digo que nos han preguntado mucho lo de voluntarios y demás, a ver si vale la pena. No es como que está muy preestablecido eso. Y no es tan sencillo meter 10 voluntarios en una casita, en un ratichito muy chiquito. Entonces, tratamos de ir paso a paso y después ir evaluando, viendo un poco el ensayo de Rory, ir evaluando los pasos a dar. Pero sí, tenemos algunos voluntarios puntuales, pero que van siempre, ¿no? Tres veces por semana, de mañana, algunos días. Aparte, por lo general, laburamos días de entre semana, los sábados también. ¿Y cuál es el perfil social de las familias que viven en estas casas? ¿Tienen gente que tiene trabajo, que está desempleada? ¿Cuál es la mayoría? La mayoría son, te diría, mujeres solas con hijos. Punto. Eso es como... El patrón más frecuente. Y que no tienen un trabajo formal. No, no tienen trabajo, viven de las asignaciones, algunas sí realizan una changa. Claro. Pero te diría que sí, el 90 y pico es eso. No sé si pueden indagar mucho en eso, pero ¿cómo llegan ahí? O sea, estaban en pareja, se terminan yendo, se independizaron de la casa de los padres, porque en la casa de los padres estaban en una situación de hacinamiento y prefirieron eso. ¿Cómo terminan así? Todas las respuestas anteriores son válidas, por decirlo de alguna manera. Hay mucho, sí, de gente que se trata de mujeres que se independizan y se van y compran un ranchito a 20.000 pesos, porque está el mercado negro ese de compra y venta de ranchitos. Está también que se hace en la casa atrás de donde está la familia. Y bueno, como en la familia eran muchos y querían tener su espacio. Y está también, se separaron y se tuvieron que ir. Te diría que el drama social es muy variado en ese sentido. No es que tengas un patrón específico. Sí, te digo que la mayoría son mujeres con niños. Y nosotros tratamos de priorizar primero los que tienen niños, justamente. Pues lo que le decía de la determinante social es tratar de cortar. Pero en alguna entrevista mencionada es como que los niños no quieren invitar a sus compañeros a veces a la casa a jugar, a sus compañeros de la escuela o amigos, porque les da vergüenza también el tema del piso. Eso es lo mínimo, pero es así, pasa. Y después te mandan, ¿no? Hay una foto ya con los gurises. La falta de trabajo deriva de falta de oportunidad o de necesidad de quedarse con los niños porque no hay donde un sistema de cuidados para esos niños, digamos. Te diría que todo. Todo. Te diría que todo. La idea, Santiago, es ir también para... Por ahora están solo en Montevideo, ¿no? La idea es... Por ahora sí. Para el interior en algún momento, si es que pueden hacerlo. El primer... El primer piso que hicimos con el Clínica fue en Sauce. Ajá. Bien. Pero sí, la idea primero es terminar Montevideo. Logísticamente es más sencillo ahora. Capaz que es la zona metropolitana, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, y después seguir avanzando. ¿Qué tipo de vínculo, si lo tienen, existe con el Mides o con el Ministerio de Vivienda, con el Estado en general? A ver, te diría que lo primero fue, hablamos con los que están más en el territorio, con las alcaldías, los municipios, o sea, los gobiernos departamentales y municipales. Y después fuimos consultando, ¿sí? En algunas direcciones departamentales del Mides o algunos jefes de oficina puntuales de los lugares donde nosotros estábamos trabajando. En realidad, para decirles, bueno, estas situaciones de alguna manera, independientemente del piso, tienen otro millón de cosas más. Me acuerdo de alguna gurisa puntual, Jacqueline, que no estaba en Uruguay, que lo sé contigo, y hablamos y después las fueron a ver. Bueno, son como todas esas situaciones que tratás de dar una mano en todo lo que puedas, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la reflexión que vos sacás? Porque es inevitable pensar, ustedes hasta hace unos meses estaban, vos, Bartol, estaban en el Mides, ¿no? O sea, estaban trabajando con esta población desde el gobierno, desde el Estado. Hace un año y 15 días. Hace un año y 15 días, les vas contando, bien. Ahora están del otro lado del mostrador, siguiendo con el trabajo social, pero ese cambio, justamente, y seguir ahí, viendo esas situaciones, y desde la iniciativa privada, digamos, trabajando sobre eso, ¿qué reflexión te genera a vos, le genera a Bartol? ¿Cómo lo viven eso? ¿Cómo lo piensan? A ver, yo creo que lo primero, yo digo que el mayor activo que tenemos es la velocidad. ¿Eso desde el Estado entendés que es difícil? Es difícil. Justo aproveché para ir a Buenos Aires unos días ahora y me compré un libro que se llama Los pacientes del Estado, de la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Y te habla de eso, ¿no? De cómo las personas más pobres están acostumbradas a esperar, a esperar en todo. Y eso te termina enervando. Entonces te diría que el principal activo que tenemos es la velocidad. Y la otra, que a ver, que nos ha pasado que a veces llegás a lugares y te dicen, no, no, yo me pensé que no iban a venir, me pensé que era un verso. Estamos tan acostumbrados a los versos, nos dicen. Entonces yo creo que eso es importante. O sea, una decepción desde el sistema político. Sí, yo siempre digo que el Estado es medio como un elefante. El Estado es medio como un elefante. Entonces hay que, de alguna manera, tiene que ser más ágil, tiene que ser más rápido para solucionar problemas puntuales, ¿no? Pero, por un lado, está la velocidad. ¿Cómo? Por un lado, la velocidad como punto a favor. Pero como punto en contra, uno en el Mides tiene el Uruguay entero para actuar y todos los recursos y una gran cantidad de gente y de infraestructura. Eso es lo que uno más añora. Añorás la cantidad de recursos y la posibilidad que tenés para llegar y hacer muchísimas más cosas. Lógico. Pero crees que desde el Mides... ¿Hay frustración de parte de ustedes por haber estado ahí y no estar más? O sea, transitoriamente estuvimos en el Ministerio de Desarrollo Social, pero en el territorio siempre estuvimos. Entonces, por ese lado no... Pero cuando estaban, no sé, vos entendés que no se hacían en los tiempos que se necesitaban ese tipo de acciones con los recursos con los que cuentan. Con un año complicado también, ¿no? Bueno, sí, es verdad, es verdad. Pero no, pero... Estamos en el medio de la tormenta. Pero más allá de ese año, ustedes que formaron parte también, me imagino que habrán seguido de sacar a ocurrir antes. Imagínate si la velocidad sería importante para nosotros, inclusive dentro del Ministerio, que fue cuando creamos lo de Tuap, que ahora se está utilizando mucho, cuando las canastas de emergencia. Eso fue todo un diseño de decir, bueno, el principal problema que tenemos es la velocidad para llegar a la mayor cantidad de gente. ¿Volverías a trabajar en el gobierno? Sí. Si te ofrecen volver al Mides o en otra área que tenga que ver con el trabajo social. Sí, ahora estoy bien. ¿Se fue injusto con Bartol? ¿Cómo? ¿Se fue injusto con Bartol? Fue una decisión del presidente. ¿Injusta? ¿Injusta? Es una linda pregunta. A mí me hubiera gustado que se hubiera seguido siendo ministro. ¿Vos creés que sería... ¿Crees que Bartol es el mejor ministro que el Mides podría tener? Sí. ¿Y que te sorprendió? A todos nos sorprendió. Fue sorpresiva, ¿no? Fue intempestiva la decisión para ustedes. Sí, 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 sin duda. La última. ¿Cómo puede hacer la gente para colaborar con ustedes? ¿Por la página web? Ahí les dejé la página que es... Pisodigno.org. Sí, exacto. Y la gente puede contactarlos. En realidad es .org, me acabo de dar cuenta que lo tenemos mal acá, no es .buy, es .org. Pero bueno, lo tuvimos que sacar rápido. Pisodigno.org. Vos sabés que nos invitaron... Y ahí está el Instagram para que nos sigan. Nos invitaron de la Feria de la Construcción y estamos ahora en la Feria de la Construcción hasta el fin de semana. Estamos con unos Totem y estamos un poco todos ahí desde las 2 de la tarde, así que se quiera dar una vuelta. Mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Santiago, integrante de Pisodigno, muchas gracias por estos minutos y muchas gracias por el trabajo. Gracias, Santiago. Bueno, actualizamos.